Medio centenar de antiguos cargos militares que están pidiendo a los responsables de defensa del orden constitucional el cese de Pedro Sánchez y la convocatoria inmediata de elecciones. El texto acusa al presidente del Tribunal Constitucional de falta de neutralidad en procedimientos para la integración de una organización terrorista como partido político. Entre quienes suscriben el manifiesto fueron algunos de los que en 2020 participaron en el chat desvelado por este periódico que en estos momentos ahora mis compañeros me dirán cuáles que nos estamos haciendo eco y donde se afirmaba que no queda más remedio en este caso de salir hacia adelante, de salir a la calle, que es infolibre efectivamente, que nos gusta siempre citar las fuentes. Don Roberto Centeno. Muy buenas noches. Por decir algo, ¿verdad? Porque vaya días que llevamos. Por decir algo, sí. Vamos a ver, a mí esto de los generales, esta nota de los generales, me parece bien, me parece muy blanda porque no puede acusar, no se pueden limitar, puestos a escribir, no se pueden limitar y estando donde estamos no se pueden limitar a decir, acusar al Tribunal Constitucional y al Tribunal Supremo también, que no sé si lo han metido o no, porque yo no he leído su escrito, acusar de falta de neutralidad. No, hombre, no. Queridos generales, queridos militares, tenéis que acusarles de alta traición, a ellos y a los otros. Ya no estamos para bromas, ni para palabritas, ni para chorradas. Miren ustedes, aquí de todas maneras, estos son generales o militares de alto mando jubilados, pero aquí los importantes son los generales en activo, con tropas bajo su mando. Y que la Constitución, se lo recuerdo por si alguno de ellos me escucha, la Constitución les obliga a defender la unidad nacional. Y además de la obligación constitucional, todos ellos, como hice yo en el campamento de la granja, donde acabé saliendo de teniente, en la milicia universitaria, hemos jurado, y ellos lo han jurado mil veces, yo lo juré una vez, defender la unidad nacional hasta la última cuota de su sangre. Miren ustedes, señores generales en activo, los generales que se levantaron el 18 de julio eran generales en activo. Y se jugaron la vida para impedir que el criminal de Largo Caballero hiciera lo que había dicho, bueno, lo que estaba haciendo, que era lo que ha dicho exactamente el señor Sánchez, el día que expuso su programa, que va a construir un muro en España para separarnos, para separar a los españoles, básicamente lo mismo que quería Largo Caballero, porque, por otra parte, señores del PP que dicen, tienen la teoría ahora en Génova, que hay que fastidiarse, hay que fastidiarse. Que, bueno, que Sánchez, lo único que quiere Sánchez es un puesto bueno en la Unión Europea. Pero vamos a ver, pedazo de cretinos, ¿cómo que un puesto en la Unión Europea? Lo que quiere ya lo ha dicho, quiere una república socialista revolucionaria, igual que Largo Caballero, que es su héroe fundamental, y contra el cual se levantaron los compañeros vuestros en julio del 36, jugándose la vida para defender a la media España, que iba a estar al otro lado de la muralla. Entonces, bueno, luego ya sí, en la guerra les llamaban fascistas, pero inicialmente, antes de julio del 36, Largo Caballero hablara de burguesía. Y nada más, si me permites una palabra respecto a la manifestación. Claro, don Roberto. Bien, vamos a ver. Querido Fernando, que me parece que estás ahí. Vamos a ver. Aquí está. La manifestación de mañana, ya sabes que tienes una deuda conmigo, no digo cuál, pero a ver si te acuerdas. Bien, esto, la manifestación de mañana es una tomadura de pelo. A no ser, querido Fernando, que el cartel que la presida, los que el cartel que la presida, no sea la estupidez y la cobardía de la manifestación pasada, del no a la amnistía, o España unida jamás será vencida. Dejémonos de gilipolleces. Mañana lo que tiene que salir es, ¿dónde está el rey? ¿Dónde está el rey? Porque no ha salido para nada con España en llamas. Que la semana pasada salieron cientos de miles de españoles a la calle y aquello fue lo que decía el general Maestey en su obra maestra, la victoria o las victorias perdidas. victorias en 52 ciudades que el Pepe tiró por la fregadera con eslóganes de patio de colegio. Dejémonos de chorradas. ¿Dónde está el rey? Después de esa manifestación masiva, el rey, igual que el uno, tuvo que salir a explicarle a los españoles un montón de cosas. Entonces, querido Fernando y queridos amigos que vais a ir a la manifestación de mañana, yo no voy a ir, porque para perder el tiempo tengo otra cosa. No, hombre, no, don Roberto, por favor, no quite usted las ganas a un país a salir a la calle, porque tampoco tenemos muchas más herramientas. Lo que no se puede, María José, lo que no se puede, Fernando, es engañar a la gente. Y ir mañana a salir a la calle con amnistía no y España unida jamás será vencida, es una tomadura de pelo a los españoles. Así que sí, María José, salir para eso es tomar el pelo a las buenas gentes de este país y a los patriotas de este país. Mañana solamente tendría que haber un cartel. ¿Dónde está el rey? ¿Dónde está el rey? Don Roberto Centeno, muchísimas gracias. Nos quedamos con esa reflexión, con enjundia. Un saludo, muy buenas noches, feliz fin de semana y como le decía Carlos Cuesta, que Dios nos pille confesados.